El embajador argentino en Nicaragua, Daniel Kapitanich, acompañó a Daniel Ortega en el acto de investidura el 10 de enero, a pesar de que Rosario Murillo anunció tres días antes la visita al evento del funcionario iraní Mohsen Rezai, acusado de actos terroristas en Argentina. El hermano Mohsen Rezai, quien estará llegando en los próximos días para acompañar este momento de juramentación del pueblo presidente. Kapitanich respondió a Confidencial afirmando que no vio el anuncio de Murillo, que nunca recibieron una lista de los invitados a la toma de posesión y que supo de la asistencia de Rezai hasta el día siguiente, el 11 de enero, a través de los medios de comunicación. El gobierno de Alberto Fernández condenó la presencia del alto funcionario iraní en Nicaragua como una afrenta a la justicia argentina. Rezai, que funge como vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, es acusado de participar en la planificación de un atentado terrorista en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, en la que fallecieron 2.084 personas. El funcionario iraní tiene una alerta roja en su contra de parte de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. La participación de Kapitanich en el mismo evento como Mohsen Rezai ha generado rechazo de las víctimas del atentado y un escándalo para el gobierno argentino. Kapitanich, primero debería haber sabido que un personaje de esa importancia como Rezai en el gobierno iraní iba a estar presente y haberse retirado en forma automática, haber pedido, haber presentado una protesta ante el gobierno de Nicaragua que debería haber activado a la policía de Nicaragua que es miembro de Interpol para su detención y ahora debería quejarse ante Interpol porque Nicaragua, que es parte de Interpol, no ha ejecutado una orden que está vigente desde hace años. La falta de respuesta del régimen de Daniel Ortega a las gestiones diplomáticas del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, muestra que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes herramientas para presionarlo y pese a estar debilitado políticamente, Ortega tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país, advierten analistas políticos consultados por Confidencial. Para el exdiputado y opositor Eliseo Núñez, el régimen de Nicaragua, además de ignorar a la OEA, mostró una intransigencia enorme, puesto que Ortega supone que si acomoda sus fichas hacia el lado de los rusos, los iraníes y los chinos, ya no necesita del hemisferio occidental. El analista para Centroamérica de International Crisis Group, Tiziano Breda, valoró que el informe de Almagro muestra la falta de interés del régimen de Ortega de interactuar con la OEA y de intentar revertir la situación de aislamiento. Quizás esto se deba en primer lugar a un cálculo político de parte de Ortega, de que no se cuenta en la OEA con los votos suficientes para pasar de las palabras, de las resoluciones y declaraciones a los hechos. Y quizás pero también evidencia en tercer lugar una crisis o un cuestionamiento de la autoridad misma, de la credibilidad de la OEA, en particular del Secretariato General, en relación con sus gestiones diplomáticas. Familiares de presos políticos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunciaron la golpiza y tortura psicológicas que sufrieron en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocida como La Modelo, los reos de conciencia Steven Mendoza, Brian Kessler Alemán y Kevin Solís. Elizabeth González, esposa de Mendoza, cuenta que se enteró por otros reos que fue golpeado por custodios en el penal el pasado 13 de enero, después de la visita familiar. Hansi Alemán, hermana de Brian Kessler Alemán, dijo que todos los días dos carceleros de apellido Telles y Tablada se le meten a la celda para decirle cosas que lo dañan psicológicamente. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos alertó que la vida del preso político y estudiante universitario Kevin Solís está en riesgo ante las torturas físicas y psicológicas que sufre en La Modelo. Solís se encuentra en una celda de aislamiento. Los tres reos de conciencia fueron arrestados en momentos diferentes y condenados por delitos comunes, como robo y tráfico de drogas. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó este miércoles que Nicaragua recibirá un lote de 993.000 dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que forman parte de una donación de España, canalizada a través del mecanismo COVAX. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo que cuando tengan la fecha y el vuelo, se lo comunicarán a las autoridades nicaragüenses para que reciban las vacunas e inicien su inmediata aplicación. Según los fabricantes, la vacuna Janssen es de dosis única y los estudios indican que tiene una eficacia del 66.9% frente a la infección sintomática del coronavirus y un 76.7% ante la COVID de forma grave, que se eleva hasta un 85.4% después de los 28 días. Asimismo, tiene un 100% de eficacia frente a las hospitalizaciones. Ante la aparición de nuevas variantes, se recomienda la aplicación de una dosis de refuerzo de esta vacuna después de dos meses.